Se encuentra aquí en los estudios de Blog House. Lo tenemos con nosotros a el CEO de New. Lo tenemos a Facundo Corsi. Bienvenido, Facundo. Gracias, ¿todo bien? Me tuviste que escuchar toda la charla. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estaba atento. Bueno, me alegro muchísimo. Sobre todo, Facundo, porque vos sos un gran referente de la inclusión financiera y sobre todo en los más jóvenes. ¿Cómo es eso? Mirá, te cuento. Voy a arrancar desde... ¿Cómo arrancó New, no? Porque un poco nuestro objetivo es la inclusión financiera. Nosotros venimos de la industria del gaming hace ya 5 o 6 años. Fundamos un equipo de eSport en su momento con Guille Coria. Y luego de esto encontramos un montón de problemas que tratamos de transformarlos en oportunidades. Y ahí nace New. Y el principal problema que encontramos, como termina pasando en todo el ecosistema de los jóvenes y por qué terminan las fintech metiéndose en ese segmento, es que no están incluidos financieramente. No tienen posibilidades ni acceso a productos financieros. Y decidimos trabajar fuerte en crear esos productos financieros muy enfocados en el gaming, en nuestro caso. Pero ese es el objetivo principal. Sí, además tienen un New Learn, ¿puede ser? Sí, el New Learn. Hay toda una historia detrás de eso, pero sí. Todo ese desarrollo, digamos, que tiene que ver también con la enseñanza. Totalmente. Creemos desde este espacio que es muy importante el poder incluir, el poder hacer partícipes y, bueno, fundamentalmente a los jóvenes que todavía muchas veces necesitan también de estas instituciones que sean instituciones creíbles. Totalmente. Totalmente. Bueno, eso es gran parte de cómo vamos construyendo y cómo vamos trabajando con la empresa, a la marca de la empresa incluso. Y cuáles son los valores que vamos tratando de meter a todo nuestro ecosistema para poder lograr ese objetivo. Pero vos sabés que cuando mencionás lo de la inclusión financiera, nosotros también trabajamos mucho el empezar a... Viste, que los usuarios empiecen a entender qué es lo que hacen en una plataforma financiera y qué pasa cuando vos realizás una transacción o cuando pagás. ¿Qué construís del otro lado? Tratamos de construir un scoring, tratamos de construir el red crediticio, que esa información que hoy los usuarios no tienen, que la puedan visibilizar también, que puedan entender las buenas prácticas de cómo hacer las cosas, cómo obtener crédito, cómo poder tener préstamos y que los puedas trabajar o los puedas tener de una forma sana incluso. Así que es un poco el objetivo que tenemos. ¿Es fácil trabajar con los jóvenes? A nosotros nos encanta, pero cuando nosotros venimos de ese segmento nos consideramos jóvenes, somos jóvenes. Así que sí, sí, sí. Es fácil, son early adopters, ellos absorben todo muy rápido. Y la capacidad analítica que tienen con la sobreinformación que hay, la verdad que te ayuda un montón a poder avanzar bastante rápido. ¿Cómo ves este desarrollo fintech relacionado con toda la industria de las criptomonedas? Mirá, hay una capilaridad muy grande entre la industria cripto y este segmento con la fintech. Incluso hoy los jóvenes, en nuestro caso, te doy números de nuestro caso, si querés que hablan un poco de eso, el 40% de nuestros usuarios operan cripto, venden o compran criptomonedas en nuestra plataforma. Nuestros usuarios van entre 13 y 25 años, 13 y 30 años, por ejemplo, ese es nuestro segmento, es bastante grande el segmento, pero si te lo hago bien específico, te lo hago sobre ese. Y el 40%, que es un número altísimo, operan cripto porque lo usan para guardar como reserva de valor para que la inflación no lo liquide. Exacto. Entonces, ahí tenés. Bueno, ¿ves un poco más la adopción, digamos, más impulsada por esto que pasa en la Argentina? 100%, 100%. Es más, yo creo que también un poco nos obliga a innovar, nos obliga a utilizar estos caminos como cripto, que a nosotros nos encanta porque nosotros construimos la billetera sobre blockchain, nuestro core transaccional está en blockchain, lo cual ahí ya hay algo bastante interesante de qué es lo que queremos promover. Y después nos obliga un poco la situación que tiene el país a ser más innovadores y a buscar nuevas alternativas. Fíjate, ahora están todos con cuenta remunerada, nosotros vamos a estar lanzando para que vos puedas rendir, hacer rendir tu plata en la cuenta, lo estamos lanzando ahora en tres semanas. Y te obliga a jugar un poco y ser tecnológicamente mucho más proactivo. Eso también lo buscan, digamos, los más jóvenes. Sí, sí, sí. Porque viste que a veces por ahí, dentro de la moda o dentro de las noticias, existe como ese impulso hacia las criptomonedas, pero por ahí, en el día a día, por ahí no se están fijando en tener una cuenta remunerada. No, es tremendo. Yo cuando tenía 18 años, sí, cuando tuve mi primer cuenta en un banco, fue a los 18 o a los 17, creo, con la autorización de mis padres. No pensaba en cómo hacía rendir el dinero. Hoy la situación te obliga a pensarlo. Y la sobreinformación, que en ese momento yo tampoco la tenía tanto, si bien estaba en los principios de internet a fondo, pero ahora, como están las cosas, te sirve mucho para poder hacer una comparativa y decir, che, estamos muy bien en cuanto a información, porque allá hay chicos de 17, 18, 19 años que están pensando en, che, ¿por qué voy a poner la plata acá que no me rinde, si la puedo poner acá, que sí me da un rendimiento mensual y me protege contra la inflación? Y que ese pensamiento esté en la cabeza de un chico de 18 es espectacular. Sí, están buscando como las mejores alternativas. Totalmente. Te iba a preguntar, ¿existe un permiso de los padres? ¿Tiene que haber alguna asesoría? ¿Cómo es eso, Facundo? Nosotros, cuando estás entre 13 y 18 años, que sos menor de edad, y que 13 es la edad en la que a partir de esa edad vos podés crearte una cuenta, abrirte o tener un CV corta U o una tarjeta prepaga, necesitas la autorización de un mayor, exactamente. Sí, nosotros tenemos todo el flujo armado donde, si sos menor de 13, cuando haces el onboarding, te detectamos y le pedimos que pongas el DNI, el teléfono y los datos de contacto de un mayor para poder autorizarte, lo autoriza desde la aplicación y automáticamente puede abrir la cuenta y el padre tiene un control además de los movimientos que está haciendo el usuario. Excelente. Sí, para que puedan tutorial de alguna manera que vaya pasando con este dinero, sea todo más transparente. ¿Cómo ves al desarrollo de la educación financiera? Bueno, también, sobre todo las necesidades que son integrales en cuanto a lo que nosotros necesitamos para poder planificar nuestra vida financiera en los colegios. Bueno, es parte, yo creo que ya está siendo parte, pero porque yo creo que el crecimiento de esto es de abajo para arriba. Hoy no sé si la política de los colegios, de la educación está siendo, che, empecemos a hablar de esto, pero es algo que están empezando a requerir los chicos y es 100% invierte en la pirámide. Exacto. Che, necesitamos esta información, queremos entenderlo. Muchos la tienen en el colegio, muchos no la tienen, pero la van a buscar generalmente y tienen lugares para donde ir a buscarla. Hoy la mayoría de la fintech tienen su segmento o tienen su vertical de la parte de aprendizaje, de enseñarte, de que entiendas, los que tienen cripto, por ejemplo, ayudan a que entiendas muy bien cómo operar con criptomonedas para que no tengas ningún problema, para que no caigas en ningún fraude, para que seas cuidadoso con tu información, con tus cuentas, con tus contraseñas. Así que... Sí, te explican un poco también el proyecto que hay detrás, porque muchas veces no se conocen y son muy valiosos. Exactamente. Exactamente. Así que ves entonces como que por ahí la iniciativa en vez de por ahí salir de, o sea, el gobierno o de las instituciones, por ahí salirá de la necesidad. Totalmente de la necesidad y entiendo que eso se va a ir acomodando. Hoy, por ahí, cuando tenés una materia de finanzas en el colegio, o cuando sos chico, depende de los colegios, pero con el tiempo es algo que va a ir sucediendo y tiene que ir sucediendo. Sí o sí, como pasó con... De repente, hace 10 años nadie tenía programación en el colegio y ahora todo el mundo lo tiene porque es una necesidad. el auge también de la inteligencia artificial, eso contribuye. Totalmente. Facundo, no me trajiste la mafachera. ¿Dónde está? No, ¿sabes qué? No la tengo, la debo tener ahí atrás. Contanos qué es... Ahora me la alcanzan las chicas. ¿Cuál es el producto definido como el mafachero? Qué buena pregunta, ¿no? Primero que la estética y la experiencia de usuario es un poco distinta, es un poco más cool, es atractiva, exactamente. Tratamos de que... A ver, acá nosotros trabajamos en... Esto es un medio de pago. Ahí llegó, ahí llegó. Sí, Acá está la mafachera. Ahí está. Está usada esta, se me rayó un poquito porque está recontrausada. Bueno. La uso para todo. Perfecto. No, a ver, nosotros trabajamos en un segmento donde lo que tratamos de proveer, lo que tratamos de darle al usuario... ¿Y cómo es la colaboración con Visa? La colaboración con Visa, bueno, la verdad es que gran parte de lo que nos está sucediendo o de que estemos acá es gracias a ellos. Nosotros trabajamos mucho con ellos. Hoy Visa es partner, es uno de nuestros partners más importantes. De hecho, ahora la semana que viene tenemos un hito bastante grande con ellos que ya lo vamos a contar. pero sí, no solo colaboramos en, che, emitimos una tarjeta Visa, sino que colaboramos y tenemos workshop con ellos para trabajar sobre un montón de mejores promociones que salgan de Visa, que salgan no solo para nosotros, para todo el ecosistema. Por eso queremos beneficiar a todo el ecosistema con el know-how que fuimos construyendo alrededor del mundo del gaming, del segmento, etc. ¿Cómo vieron, digamos, que fuese necesario tener una tarjeta para estar en gaming? Mirá, el principal punto de dolor de los gamers era que tenía que pedirle la tarjeta prestada a alguien o pedirle la tarjeta al padre, no podían comprar sus puntos en Fortnite, no podían comprar sus Roblox points para jugar en Roblox. ¿De cuánto es la, de participantes en la comunidad de gamers en la Argentina? Vos pensá que hoy la comunidad gamer en la Argentina debe andar alrededor de 9 millones de personas, 9 millones de usuarios. Es bastante grande. Obviamente hay una polaridad con otros segmentos, son todos jóvenes, la gran mayoría son jóvenes y son 9 millones. En Latinoamérica son 200 millones de personas, entonces es bastante grande. El punto de dolor en cada uno de los países es siempre el mismo. Problemas con el medio de pago, no tengo una tarjeta para poder realizar una compra, los pagos suelen ser internacionales muchas veces, no entienden un montón de... Entonces por eso surgió esta tarjeta. Pero esta, esta particularmente, que es la física y que está bueno tenerla, te cuento un poco más de data, un poco de inside information de la compañía, que es divertido también entender. Tenemos tarjeta virtual y hoy al ser la transacción virtual, tal vez la prepaga física no la necesitas. Y nosotros, el 80% de los usuarios te piden generalmente la virtual. Después cuando ven esta, cuando la empiezan a ver, nosotros que le damos mucha rosca, también el tema, la querés y la querés tener porque la querés tener. Pero la virtual cumple la misma función y sirve un montón. Y en un minuto 20... O sea, te la olvidás y no pasa nada. Te la olvidás y no pasa nada. Y en un minuto 20 desde que te onboardeás hasta que te abrís la cuenta, podés pedir la virtual y podés estar haciendo compras. Y aquí te cuento otro dato más. Normalmente el usuario que se onboardea en la aplicación y que pide la tarjeta la usa a la hora siguiente desde que la pidió. O sea, está transaccionando a la hora de... O sea, la quiere estrenar. Exactamente. Exactamente. Así que ahí tenés un montón de comportamientos bastante interesantes y cómo hemos logrado que la herramienta empiece a servir. O sea, porque si tenés esa métrica y si tenés esa data, te das cuenta de que, che, lo que estoy haciendo, lo que estoy creando, está teniendo un impacto bastante positivo que es a donde queríamos llegar. ¿Ya tienen habilitado la compra de DolarMep? ¿En la plataforma? Mirá, la compra de DolarMep la vamos a sacar después de cuenta remunerada porque viene con todo ese paquete de producto que estamos terminando de desarrollar. ¿Y cómo vieron esa necesidad? ¿No? De que el joven pueda adquirir DolarMep. Crecí un montón. O sea, es que yo acá vi un fenómeno bastante interesante, si querés, y voy a mencionar a alguien que lo hace muy bien que es Cocos, Cocos Capital. Sí. Tenés un fenómeno bastante grande de, che, un montón de jóvenes y de pibes descargándose el app y entrando a comprar DolarMep o entrando a comprar CDRs, por ejemplo, y vos decís, che, ¿quién piensa en CDRs cuando tiene 18 años o en comprar DolarMep? Y hay una tendencia bastante interesante que te obliga a tener parte del producto. No estaba en nuestro roadmap principal al principio y lo fuimos construyendo. Pero entra dentro de ese plan integral. Entra dentro de ese plan integral. Lo vamos a tener, la cuenta remunerada lanzamos ahora a fines de agosto. es algo que tenés que tener y que es vital y lo mismo va a venir. Lo próximo sería incluir la compra de DolarMep y compra de bonos, acciones, etcétera. Sí, sí, sí. Exactamente. Facundo, ha sido un placer que estés con nosotros. Gracias por la atención. Gracias por lo que estás contribuyendo con los más jóvenes porque lo fundamental es que puedan aprender. Totalmente. Totalmente. Hay que darle más herramientas. Hay que incluirlos. Esa es la clave. ¿Planes, proyectos para extenderse? Proyectos para extendernos. Lanzamos en México en el primer CUD del año que viene. Venimos muy bien. Ahí también de la mano de Visa. Así que México y Colombia es lo próximo. Ya tenemos todo preparadito en cada país para el lanzamiento. Estamos terminando algunas integraciones, procesamiento de pago, etcétera. Pero sí, el próximo país es México y bueno, obviamente seguir creciendo fuerte en Argentina. Ese es nuestro objetivo. Se vienen cositas muy lindas para el segmento del gaming que iremos contando. Algunos partnerships en el mundo de los eSports, AGS. Se vienen cosas divertidas. Bueno, así que seguir entonces las redes sociales de New para enterarse de todo. Muchísimas gracias Facundo y estaremos en contacto porque seguramente que vendrán novedades pronto. Pronto, muy pronto. Muchas gracias por el espacio. A vos. Gracias. Gracias.